Quiero dar una introducción a lo que voy a traer el domingo, que Dios me ha exhortado. Y la escritura, es una escritura que yo nunca he predicado de esto. Pero hay una enseñanza tan profunda para preparar el ambiente. Porque cuando yo llegué a San Salvador, al cantón El Zapote, eso es como lo llaman el barrio, ese sector de Carasucia, de Huachapán, vino gente hasta de allá, de la profundidad, de las nueve horas, de Santa Rosa de Lima, en La Unión. Una iglesia completa viajó nueve horas para estar en el culto del viernes. Nueve horas. Y se corrió por todo el país. Y la gente que no podía, los televisores, la gente pegada por todos lados. Entonces, yo entendí, la primera noche que me paré, lo mismo que siento aquí. Que el ataque más feroz del diablo en esta pandemia ha sido el espíritu de temor. El espíritu de miedo. Ahora, la palabra temor podría dar un mensaje sobre temor positivo, que respeto. Pero el temor como miedo, en todas sus manifestaciones, es lo que dice el Señor. Y dice bien claro lo que le dijo a Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo, Jehová tu Dios, te he enviado, te he escogido. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios, yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que fueras. Toda la tierra que tú pises te la daré. Luego dice la palabra, le dicen de Euteronomio, en las bendiciones a Moisés. Y se lo dice a Josué. Tus enemigos vendrán por un lado si cumples mi palabra y saldrán por siete. Y luego dice en la palabra, en el Nuevo Testamento, y quebrantaré a Satanás debajo de la planta de tus pies. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y las tierras. Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, seré contigo. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de miedo, para estar otra vez en esclavitud. Esto ha sido organizado por la nueva orden mundial del estado profundo de Satanás y el espíritu del anticristo. El anticristo ya está en la tierra, pero ¿sabe qué? De esto vamos a hablar un poquito esta noche. Está en la tierra. No es que ya está allá. Sus oficinas ya están en algún lugar. Sus adeptos ya están gobernando. Ya gobiernan Estados Unidos. Gobiernan las Naciones Unidas. Gobiernan la Organización Mundial de la Salud. Están gobernando en la Unión Europea. Y están gobernando en China. Y están gobernando en Irán. ¿Quién sabe? Pero todavía el Dios de este siglo que ha cegado, dice 2 Corintios 4.4, los entendimientos de este siglo, de estos líderes, no ha podido cegar a todo el mundo. Todavía queda terreno que Él no gobierna. Todavía queda terreno que no se ha podido manifestar. Ahora, entonces, estaba leyendo aquí ese versículo todos estos días. Nunca he hablado de esto. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y dice, entonces oí una gran voz en el cielo. Y lo voy a leer así por encima y después voy a desglosarlo. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y por ahí sigue hasta el verso 11. Más o menos. Pero lo importante aquí, lo primero que dice, hablando de todo lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, lo que había en el capítulo 12, dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y una gran batalla en el cielo. Luchaban, verso 7, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Y fue lanzado fuego del gran dragón. Dice que esto, eso es las cosas a las que se refería. En el principio de ese capítulo habla de, en doble referencia, a la lucha que hubo en la eternidad, antes de que, entre el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1 de Génesis. Que después en el verso 2 se ve la tierra desolada y vacía y un desorden y tiniebla. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo estaba en orden. Pero yo no voy a entrar en detalle, pero sí habla de que algo ocurrió que creó tinieblas y creó desorden. Dios no es Dios de desorden, Dios no es orden, Dios de tiniebla. Dios es un Dios de orden, es un Dios de luz. Dios, óyeme, todo desorganizado. Y aquí pues se refiere en parte que hubo una lucha entre el diablo y Miguel y su sangre allá arriba. El diablo es aquí el capítulo 28, Isaías 14 en la ley de doble referencia, habla de lo que sucedió más. Pero eso es otro mensaje. Pero hubo algo terrible. Entonces esa lucha que está hablando ahí, que será también en los posteros días, que está más adelante en el verso 12, dice que Satanás sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar. Y habla del mundo. Ha descendido sobre China, Rusia, Europa, Arabia, Israel, Estados Unidos, Suramérica, Puerto Rico, Centroamérica, el Caribe, y ha descendido sobre Panamá. Es la gran batalla final. Es la lucha final. Esta se está disparando todos los cartuchos. Y esta situación, y podemos decir lo que yo he estudiado sobre esta guerra bacteriológica, que esto no vino en unos murciélagos ni nada. Este es el comienzo de la guerra bacteriológica, que tiene que ver con la guerra económica en el mundo. Y no son los chinos, por favor, porque ya la gente le ha dado manía con los chinos. Créanme, xenofobia, porque como el virus lo soltaron los comunistas chinos, no, los chinos se están convirtiendo por millones al Señor. Y la iglesia más poderosa en la tierra dentro de unos años va a ser la iglesia china, llena de la palabra y llena del Espíritu Santo. No, los chinos no tienen nada que ver. Son los comunistas, los ateos, los hijos del diablo, igual que los malos que tenemos aquí, que tenemos en Estados Unidos, que tenemos en el mundo entero. Pero la realidad es que hay una batalla, una batalla espiritual, una batalla que se ha desatado sobre toda la humanidad, una batalla que ha destruido las economías del mundo. Escuchaba 130 estudios sobre la niñez, el efecto que están teniendo los cierres escolares en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Por alguna razón, los sindicatos quieren que las escuelas queden cerradas y los radicales quieren que las escuelas queden cerradas, pero los estudios auténticos dicen que los niños se están enfermando psicológicamente, espiritualmente, físicamente. En Estados Unidos y en el mundo entero han crecido los suicidios de adolescentes y de niños que no han perdido, que no han sentido el deseo de seguir viviendo al perder la realidad encerrado con una computadora y los que no tienen la computadora están peor. sin embargo, yo acabo de pasar por un casino aquí y estaba abierto de puerta en puerta. Yo me pregunto, si los casinos están abiertos, ¿por qué las escuelas no pueden estar abiertas? Si los casinos en Nevada y los centros de aborto en Estados Unidos no pueden estar abiertos, ¿por qué? Sí yo creo en esto. Esto está chévere. Esta disciplina, este protocolo, todo está bien, pero querer impedir que... Ponerme la máscara, me la quito porque estoy lejos de ustedes, pero la tengo guardadita por aquí, ¿sabes? Para que no digan nada, la tengo aquí. Y todo esto lo felicito por lo que están haciendo. Y yo lo hago, yo creo en esto. Pero querer cerrar la iglesia herméticamente y un gobernador ser tan loco como Nusoma en California, querer que no se cante porque va a contaminar al mundo con COVID, mientras la pornografía y la prostitución y los casinos y la droga y las manifestaciones y los motines no contaminan a nadie. No venga con ese julepe. Están siguiendo las órdenes del anticristo, del espíritu del anticristo que está en la tierra, pero está detenido. Hace su aguaje. Hace su aguaje, pero sin embargo, y hace sus cosas. Y gobierna donde los pueblos le permiten gobernar. Pero lo importante es que, quiero dejar claro, esto es una guerra espiritual. Efesios capítulo 6, verso 10, verso 10 en adelante, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestad y gobernadores de las tinieblas. Maradice espiritual en los aires. Pero ¿por qué surge este versículo? Porque tiene que ver con la guerra espiritual. En el principio está hablando de la gran batalla entre los ángeles, Miguel y sus ángeles, el dragón que es el diablo, y sus ángeles luchando contra lo que es de Dios. Estamos en medio de una batalla. Esto no es un juego, esto es una guerra. Todos los días que yo hablo por internet, en la pandemia yo me paraba casi todas las noches y abrí el balcón, yo vivo en 17 pisos, abrí el balcón de 17 pisos y me paraba allí, cantaba toda boca, sin micrófono y predicaba a los vecinos. Yo dije, ahora no me pueden llamar a la policía que van a hacer conmigo. Y ya le hacía falta a los vecinos que yo le cantara y le predicara el evangelio. Entonces me dio con la cosa esa de meterme de todo, de viernes, luz de viernes, por internet. Esto es una batalla, es una guerra. Pero en preludio de lo que voy a hablar, de ampliar el mensaje de cómo esto nos afecta y la profundidad de esta batalla y el por qué está este virus y por qué está sucediendo lo que está sucediendo en el mundo y especialmente en Panamá. Eso lo hablábamos el domingo, pero es importante la base, entender que esto es una lucha espiritual. Entonces, esto oí una gran voz en el cielo y eso es lo primero que quiero hablar. En medio de todo esto hay que preguntarse, hay muchas voces, están las voces de la Organización Mundial, de la Salud o de Fuchi, el señor este que habla en Estados Unidos, los científicos, los políticos. Hay muchas voces que se están oyendo. Pero una de las cosas que me interesó fue que dice aquí el hombre de Dios que recibe la inspiración. Juan dice, oí una gran voz y esa voz era del cielo y la pregunta en esta hora que vivimos que tanto de ustedes han desafiado todo, la cola y todo para estar aquí y que esta iglesia ha tenido un liderato de un pastor y un grupo que han desafiado la voz del miedo y del desánimo para mantener esta antorcha iluminada. Otros se han ido. Yo no sé para dónde porque donde quiera que te metes está el diablo. pues es mejor enfrentarlo aquí en Panamá. Es mejor enfrentarlo aquí porque ustedes conocen este terreno mejor que él. Entonces, oí una gran voz y la pregunta es que muchas voces se están expresando. Todo el mundo es sabio. Todo el mundo es epidemiológico, 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 ¿cómo es? Es lo que sea. Que habla de epidemia, eso es todo. Que oí una voz. Entonces, lo importante es cuál, qué voz estás oyendo tú en esta hora. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? La Biblia dice que Eva escuchó la voz de la serpiente. Y miren dónde estamos hoy. Adán escuchó la voz de Eva. Óyeme bien. Adán escuchó la voz de Eva. Y luego, Adán y Eva cuando cayeron de la gracia de Dios ambos, entonces, tuvieron que escuchar la voz de Dios. Ellos escucharon la, ella escuchó la voz de la serpiente y desobedeció a Dios y trajo la desgracia. Cuando se oye la voz de la serpiente y se desobedece a Dios, viene la desgracia. Se oye la voz del bochinche, del rumor. cuando se oye la voz de la mente transversada que interpreta lo que es como lo que no es. Eso fue lo que oyó Eva, la voz de la serpiente que le hizo oír lo que no era. Estás oyendo lo que no es. Mientras estás oyendo que no se puede, Pablo dice en Filipenses 4, 13, óyelo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eva oyó esa voz fatalista, engañosa. Se le dice no te va a pasar nada, no te vas a, no, en otras palabras la voz de la serpiente dice Eva no te vas a morir, no te vas a pasar nada. Mientras la gente está oyendo esa voz que le dice que si siguen jugando con el diablo, si siguen jugando con el adulterio, si siguen jugando con la fornicación, si siguen jugando con la mentira, si siguen jugando con la calumnia, si siguen jugando con la difamación, si siguen jugando con la beochanchería de la lengua larga y difamadora, eso se lo va, no le se va a hacer, eso lo va a arruinar a usted. Si siguen oyendo esa voz, entonces ella va y contamina al marido. y Adán escucha, no la voz de Dios, oye la voz de la mujer. Óyeme, hay veces que, y puede ser la inversa, porque no vaya a ser que me apedreguen aquí si no digo bien las cosas. Hay veces que la voz del marido no es el mejor consejo, ni es la mejor dirección, pero a veces también la mujer le dice al marido cosas que lo envenenan, que lo trastornan, que lo llevan por mal dirección, igual que puede pasar con el hombre y la mujer. Pero en este caso Adán mete la pata y cuando Eva lo, se deja convencer de Eva, él tenía el derecho a decirle, mira, Dios dijo esto, ¿a quién le vas a creer más? ¿A tu mujer o a Dios? ¿A tu marido o a Dios? ¿A tu vecino o a Dios? ¿A tu vecina o a Dios? ¿A tus hijos o a Dios? ¿A quién le vas a creer más a Dios? Al profeta que, porque se ha llenado el internet de adivinos, de profetas, de falsos pastores, lo último que están haciendo es levantando iglesias virtuales. Diciendo, yo conozco uno que se ha vuelto un adivino y la gente le encanta eso. Estaba viendo un video y dice, Marillo, Carmen, yo sé que Carmen tiene un problema, hay una hermana Carmen, pero no había ninguna mana Carmen, pero hay un al ladito de ella, hay uno que conoce a la hermana de la y la hermana de ella se llama Carmen, ¡aluya! ¡la pegamos! aquí está pegado gente por este cinto de internet voces enseñando a la gente doctrinas y mandamientos en velecos de hombres si están ofreciendo agua milagrosa están igual que los espiritistas y son gente buena a veces a veces son malos yo conozco algunos que yo me recuerdo cuando uno iba a las botánicas aquí había una porción para quítate el mal de ti aléjalo de ti acércalo de ti manténlo cerca de ti yo creo en el aceite que se unge pero no me diga que hay un aceite especial para una cosa y uno para otra no es la unción está toda junta y cuando se te unge la unción del Espíritu Santo no necesita que le eche ningún alcalde ni le eche ni le eche ajonjolí ni le eche cartier eso viene directamente porque el aceite no es nada sin la unción del Espíritu Santo es un punto de fe no tiene que mandar a buscar botellas de Israel viene tú a Israel y te trae unos hermanos fueron la primera que se trajeron unas botellas y se la abrieron en la maleta bueno si te lo trae de Israel está bien pero es el mismo aceite que venden aquí en la tienda pasa que pasa que aquel aquel nace allá pero cuando tú coges aceite aceite de olivo aquí y tú dices Señor yo te presento este aceite para que cuando se unja tú hagas no el aceite el aceite no tiene poder tú Señor cuando yo lo unja con ese aceite la unción del Espíritu Santo va a bajar y va a echar fuera la enfermedad y va a echar fuera dice ungiéndolo con aceite el enfermo sanará pero no porque el aceite lo sana no el Espíritu Santo como un punto de fe porque ese aceite está dedicado por alguien que tiene fe y cuando aceita la junta yo vi en El Salvador una vez caer galones de aceite en medio de la gente del cielo y no era que el aceite lo sanaba no era que la gente sabía que eso venía del cielo y decía miles yo tengo fe en el Dios que envió esto los apóstoles enviaban los pañuelos pero los pañuelos no se alaban a nadie era que los pañuelos estaban ungidos y era un punto de fe en el cual la gente podía sanar yo no tengo que ponerte la mano encima ahora mismo ni el pastor ni tengo que bajar allá abajo ahora mismo Dios te está sanando ahí donde estás sentado Dios te está libertando ahí donde estás atado Dios te está abriendo la puerta de la prosperidad de lo que necesita por la televisión por la radio no tiene que algo está pasando algo está sucediendo ahora mismo no obliga a Dios yo sé que como cuánto tiempo me queda cuánto tiempo más o menos no quiero alargarme como 15 minutos más o 10 20 me dicen lo que es porque yo no yo no quiero salir preso por el toque de queda nadie aquí después me echan la cuba yo no lo voy a fiar tampoco para que lo sepa pero pero tengo mucho que hablar aquí pero no lo voy a cortar pero sé que vos estás oyendo que vos después Caín oyó la voz después ambos tuvieron que oír la voz de Dios Dios llamó al hombre y dijo dónde estás tú y el hombre tuvo miedo y después Caín oyó la voz de Dios verso 6 verso 9 capítulo 6 oyó la voz de Dios dónde está Berto hermano primero Caín oyó la voz del diablo llenó de envidia llenó de celo de rencor a su hermano de su hermano mire deja eso deja de estar celándole el puesto a nadie deja de estar envidiándole nada a nadie saca la amargura que tiene yo sé que te han amartado duro pero no importa lo que te hayan hecho perdona oye la voz del perdón no oiga la voz del espíritu del diablo que te dice mira que no te quieren mira que te están te han robado Jesús tenía mira Jesús tenía a juda al lado robando y lo único que dijo es que está al lado de mí vamos al pato conmigo y se me entregará no lo metió preso no le dio dos galletas no le hizo nada yo tuve gente que trabajó conmigo y los pude meter preso y Dios un día yo dije señor que vamos a hacer tú déjamelo a mí lamentablemente se murieron yo no los maté ni les deseé la muerte deja no dejes que la voz del rencor no dejes que la gente te meta hay gente que llama y destruye tu hogar con consejos falsos hay gente que está destruyendo tu matrimonio hay gente que está destruyendo la paz mental tuya el diablo te está destruyendo la tranquilidad de tu familia gobierna tu casa tu mujer y tu mujer pónganse de acuerdo no dejen que ningún más familiar ningún bochinchero se meta por medio oye la voz de Jehová que viene a unificar que viene a curar que viene a sanar que se vaya el odio que no oiga la voz del rencor no oiga la voz de la revancha de la venganza no oiga esa voz diabólica y Caín oyó la voz del diablo y fue y le metió un tapedra a este tipo y mató a su hermano óyeme y yo puedo seguir hablando por ahí con la voz que estás oyendo bueno son tantas cosas yo ahora estoy más viejo dejo apunto algunas notitas por ahí no me pregunte la edad que eso no le importa a usted pero si dice ahora oí una gran voz en el cielo ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo en esta pandemia diciendo que el tiempo avanza yo no quiero dejar bastante para el domingo pero quiero terminar con esto después que se oye la voz el único que oyó bien la voz fue Noé y cuando Dios le habló halló gracia con el verso 8 capítulo 6 de Génesis y cuando Dios le habló que tremendo ese Noé y Dios le habla a Noé y le dice voy a destruir a toda esta gente construyeme un arca ese tipo yo cuando tú oyes la voz de Dios no es que la oyes audible la oyes por la palabra en el consejo que viene de Dios tú prosperas tú te sanas tú te levantas tú dejas la depresión a un lado tú dejas el fracaso a un lado tu maldición se convierte en bendición tu miseria en abundancia tu miedo en paz y tranquilidad cuando tú oyes la voz y está y esto lo digo rápido uno lo más importante que yo creo que Dios nos ha querido enseñar en esta pandemia que lo más grande que tenemos no es la casa no es el marido no es el esposo no son los hijos no es el templo aunque es importante no es el carro no es el avión no es la fama no es el puesto no es la posición no es la belleza que lo más importante que hemos tenido que aprender en esta pandemia que lo más importante que tenemos es la salvación que todo lo que se lleva a cabo en esto y déjeme quiero terminar esto porque esto es importante hemos aprendido que pueden cerrar el templo pero no nos cierran nuestra boca pueden cerrar en China están demoliendo los templos en Cuba están demoliendo los templos pero no pueden detener la fe los templos son de Dios pero con templo sin templo las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Panamá la iglesia de Osana y todas las iglesias del mundo no prevalecerá el diablo no importa las leyes que pasen no importa las amenazas que hagan y volveremos a levantar los templos y volveremos a reunirnos de nuevo y volverán a usar los estadios esto no lo para nadie porque las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia y la iglesia no es el templo y la iglesia no es el canal de televisión y la iglesia no es el edificio la iglesia es los hijos y la silla de Dios tú y yo convertidos redimidos con la sangre de Cristo nos pueden matar nos pueden partir en cantos como hicieron con los apóstoles nos pueden degollar como hicieron con los seguidores de Cristo nos pueden hacer lo que están haciendo en China en China los están sembrando vivos pero sin embargo por cada chino que el gobierno maldito comunista mata se convierte en mil más en Irán se los están llevando presos pero por cada iraní que matan y le cortan la cabeza mil cristianos más se levantan esto no lo va a parar nadie porque vosotros sois la sal de Panamá vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois por eso dice la salvación la salvación está unida al poder al reino de Dios y dice en segunda de tesonolicenses que no se podrá aparecer el hijo de perdición el hijo de pecado hasta que no se ha quitado lo que impide y no es la ONU la que impide no es oye bien yo soy puro patriota americano pero yo quiero decirle Dios no necesita para nada a Estados Unidos ni a Rusia ni a China ni a Panamá nosotros necesitamos a Cristo el reino de Dios está entre nosotros por eso fue que cuando el embajador del anticristo tomó la reina en Estados Unidos a mí no me tembló nada porque el que tiene el poder y hace nada a los poderosos se llama Jesucristo se llama Dios no le tengo miedo a ningún gobernante de la tierra porque la tierra es de Jehová y su plenitud el mundo y los que en él habitan el anticristo está parado si se está preparando el ambiente se está preparando la plataforma pero déjeme decirle ahora mismo en esta noche Israel está rodeada de miles de tropas iraníes disfrazados de sirios formas que yo recibí el domingo pasado el antipasado hay movimientos de tropas rusas iraníes en la frontera cerca del Montahermón los judíos están bombardeando sectores de Irán la gente piensa que pronto Israel va a desaparecer no la que va a desaparecer es Rusia Moscú y todo eso va a desaparecer cuando venga la guerra del Armagedón pero Israel será la sede del gobierno milenial del reino de Dios sobre la tierra y entonces habrá paz de verdad pero podrán llegar podrán haber encontramientos ni va a poder Putin ni Chingu ni lo va a poder Biden ni Camila la que sea no lo va a poder el Ayatola lo que ese es terreno de Dios y ese terreno de Dios estará ahí para que cuando la iglesia sea raptada que es lo próximo porque estos son los últimos aleteos del diablo cuando se vaya a la iglesia entonces vendrá el Anticristo por siete años pero nosotros bajaremos y entonces sin necesidad de partido político ni nada gobernaremos el mundo con varas de hierro y se habrá un mundo de paz por primera vez porque Cristo viene pronto esto es que Cristo viene pronto a un poquito más y el que ha de venir vendrá hermano un poquito más un poquito más un poquito más sin poder no le tenga miedo al virus cuídese no dé lugar al diablo tome los protocolos que tenga que tomar no le tenga miedo si la tierra tiembla Puerto Rico la mitad del país está temblando hace un año y va a temblar más y yo vivo allí a 19 pisos vienen cosas terribles sobre la faz de la tierra pero oiga el mensaje del domingo que es más interesante que esto lo que yo he querido decirle a ustedes no es que se quite la máscara esta que tenemos quítase la máscara del miedo la del miedo salga a la iglesia salga a la calle cuando yo fui a Nueva York dijeron que yo estaba loco en medio de la pandemia el alcalde quería mi cabeza al gobernador y le dije a Blasini y le dije a Cuamo tú eres un apóstata Andrew Cuamo Dios me ha mandado decirte que si no dejas de perseguir a los judíos a la iglesia Dios te va a juzgar públicamente y lo dije ahí eso lo dio el mundo entero un millón de personas o más yo parado ahí el Espíritu Santo me habló y ahí en Times Square le dije y esta ciudad está bajo juicio de Dios por más poderosa que sea pero si la iglesia se levanta y la iglesia se une y hay un retorno y por todo el mundo muerto del miedo y yo un hombre solito pero no estaba solo apareció un pastor de las asambleas de Dios con su iglesita apareció la editora de emisiones la gente que tenía los controles de radio y televisión y la radio y yo no respaldo eso es un loco que viene cuando terminé en la gloria de Dios estaba saliendo desde Times Square al mundo entero y la policía estaba allí diciendo esto es lo que hace falta en Nueva York esto es lo que salta en el mundo hermano le quiero decir y hoy el gobernador de Nueva York que tanto intentó perseguir la iglesia y prohibirnos hoy está bajo el juicio de Dios y si vuelvo a Nueva York le digo todavía hay arrepentimiento para ti Dios está en control de todo deja el miedo no le tenga téngale respeto al gobierno pero no le tenga miedo el gobierno que respete la iglesia que respete que aquí está la fuerza de Dios que aquí está el poder de Dios que aquí está la esperanza de Panamá en cada campo en cada barrio en cada iglesita humilde en cada tabernáculo en cada uno de ustedes está la fuerza del amor la fuerza del poder la fuerza de la gracia este país no se ha hundido porque hay una iglesia poderosa en Panamá que no ponte de pie el pueblo y alaba la gloria de Dios el domingo termino este mensaje ¿sabe qué? la primera noche que prediqué en el Salvador había miedo cuando entré aquí sentí que había temor pero sé lo que estoy sintiendo ahora que muchos de ustedes se les está despejando algo y no es un no, no, no esto no es espiritismo se está despejando el espíritu de miedo es tiempo de ir mire hermano en esta yo he mantenido mi ofrenda y mi diezmo lo que es de Dios yo no lo toco por más mal que esté porque aunque hemos perdido todas las propiedades que teníamos no hemos perdido la fe en mi casa no ha faltado el pan en mi casa no ha faltado nada porque el que tiene fe en Dios dice no he visto justo desamparado ni su simiente que me diga el pan mi iglesia una iglesia más pequeña muy pequeña una parte pequeña de esta no hemos dejado de trabajar con los pobres no hemos dejado de diezmar no hemos dejado de ofrendar eso es lo que el diablo quiere que nos quedemos encerrados pegados a una pantalla de radio una pantalla de teléfono que es diantre si no queda más nada lo hacemos pero para un lado llegó el tiempo de retornar a la casa de Dios llegó el tiempo de pararnos en las calles y hablar de Cristo llegó el tiempo de sacudir esta nación y decirle Cristo es salvación lo más importante es la salvación lo más importante es la salvación quiero terminar con esto cuando en el 2019 por un error de un compañero que creía muy confiado no voy a entrar en detalles pero cuando tú eres el jefe tú pagas las verdes y las maduras todos los disparates que cometen los que están contigo los paga uno yo tuve que pagar los disparates que hizo una persona y el banco se adueñó de todo todas las propiedades todo hace unos meses vi cuando demolían la oficina porque la embargaron hablaré de las cosas grandes que yo hice en medio de todo esto pero quiero terminar con esto cuando yo vi que se estaban quedando todos y sabe que hay cristianos que cuando ven hay cristianos que si ven que esta pantalla se cae celebran la envidia hay cristianos que si ven que esta iglesia la cierran dicen que fue el juicio de Dios Dios no cierra iglesias alaba la gloria de Jehová si los que están allí están mal los arrasa y se los lleva porque cuando ¿qué diríamos nosotros? yo fui a a diferentes partes de Turquía y cuando estuve en Nicea casi lloro porque lo único que veía era las ruinas del templo donde se dio Nicea el concilio de Nicea donde se discutió el asunto de la Trinidad y todas estas cosas y lo único que quedaba allí era la ruina pero la iglesia en Turquía no ha desaparecido podrán derrumbarse los templos en China los están demoliendo y en Cuba hay pastores que no le gusta que yo diga esto porque le hace a mí me da lo mismo porque a mí no me dejan entrar a Cuba a la buena y a la mala yo digo la verdad no puede estar demoliendo los templos usted cree que que eso va para la iglesia no la iglesia eres tú eres tú eres tú y las puertas del infierno no podrán contra nosotros yo me fui a un rincón la emisora la entregué por un se la di por un dólar para que no se quedara el banco con ella a una corporación es una gente pobre y me fui un día a un rincón de casa solito me puse a llorar y dije señor que lo pierda todo pero que no pierda mi salvación ni mi familia es decir que la salvación por la salvación es que está este canal y esta radio funcionando por la salvación es que está este templo aquí por la salvación es que está todo lo que está montado para decirle al mundo de tal manera amor Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga la vida eterna yo soy el camino la verdad y la vida Jesús dijo nadie viene al padre esto es lo que no puede parar el diablo el mensaje de la cruz el mensaje del arrepentimiento el mensaje de la salvación y los templos se levantan si un terremoto lo tumba lo levantamos si un gobierno lo cierra lo abrimos pero no hay quien detenga la iglesia y la iglesia es la sal que tiene a Panamá en pie levanta tus manos conmigo y dile al Señor gloria a Dios Dios Señor creo tu palabra cielo y tierra pasarán más tu palabra no pasará Señor estamos asisteados estamos como Josafat nos rodean fuertes toros de Bazán nos rodean fuertes enemigos no sabemos qué hacer no tenemos tal fuerza para combatir pero tú eres el mismo eterno tú eres el todopoderoso tú eres el que ha dicho para ti no hay nada imposible tú eres el que ha dicho no he visto justo desamparado mis simientes que bendigue pan tú eres el que ha dicho aunque tu padre y tu madre te dejaran yo jamás te dejaré tú eres el que ha dicho somos más que vencedores por medio de Jesucristo alabashanda alabashaya el que nosotros está es más grande que el que está en el mundo y en esta noche proclamamos proclamamos dígalo conmigo proclamamos que somos más no es que fuimos somos no es que seremos somos más que vencedores en Cristo Jesús Amén